Si alguien está siendo los más vulnerables en esta pandemia son las personas mayores. Por eso vamos a ir a una residencia. Las personas mayores y sus familiares lo están pasando realmente mal. Y nos hemos acercado a una persona que acaba de salir de visitar a su familiar, en este caso a su marido. Ella es Ana y se encuentra en el centro Birmingham, Matía, en Donostia. Ana Arracha-León. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Acabas de visitar a tu marido, ¿no? ¿Qué tal estás? Sí. Muy bien, muy bien. Ya hemos dado un paseo súper bueno, puesto que ahora ya podemos salir. Muy bien, muy bien. Vale, has encontrado bien. ¿Te has quedado a gusto, Ana? Bueno, siempre te queda la pena. ¿Cómo estáis viviendo la pandemia? A ver, ¿cómo lo estáis llevando? Pues bien, la pandemia pues hay que llevarla bien. ¿Qué quieres que te diga? O la llevas mal o la llevas bien, pero yo creo que hay que tirar para adelante, hija mía. Claro, yo lo que decía, Ana, que igual, pues no sé, ha cambiado mucho el tema desde que tenemos el coronavirus aquí tan presente. ¿Os ha cambiado mucho la vida? Sí, sí ha cambiado. Ha cambiado, puesto que la pandemia ha hecho cambiar todo. Antes teníamos gimnasia, teníamos charlas, teníamos todo. Ahora, ¿qué pasa? Que hay que dividirse y no se puede hacer. Entonces, lo que hay que hacer es acoplarse. Aquí no hay otra historia. ¿Tenéis nuevos protocolos? Estamos saliendo todos los días cuando queremos, paseamos hora y media y cuando llueve tenemos el centro que tiene unos buenos salones y nos vemos dentro. Pero fuera también tiene una buena terraza. ¿Le puedes visitar todos los días entonces? Sí, 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 sí. Le puedo visitar todos los días cogiendo vez, por supuesto. ¡Qué bien! Sí, sí, muy bien. ¿Y tus hijos también? Sí, sí, chica. ¡Qué bien! Sí, ya sabes, los hijos pues están fuera, pero siempre vienen a visitar a su padre. Bueno, si sales a pasear, igual tocar también ya le podrás tocar un poco, ¿no? O sea, abrazarle o darle la mano o... Sí, 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 sí. Sí, le doy la mano, voy al lado de él cuando va caminando y así, hija mía. Y así, y así como podemos, ¿verdad, Caro? Estamos contentos, sí, estamos muy bien atendidos, estamos contentos con el personal, con todos los que se forzan, de maravilla. ¡Qué bien! ¿Están con todos los medios, los de Birmingham, Matías? ¿Están llevándolo como pueden también, me imagino? Sí, 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 sí lo están llevando. Ana, mucho ondíbat. Bueno, gracias. Ay, qué rica es todo, qué maja, Ana. Claro, es que hay que ir a las residencias, estamos todos los días hablando de lo mal que le están pasando los mayores, es que a veces los mayores, bueno, tenemos que hablar más de ellos.